We came here now to fight John David es un joven de habla anglosajona que a la prematura edad de 20 años iba, ni más ni menos, que caminito a pesar 200 kilos. Básicamente, su vida trataba de comer y ver la televisión hasta acumular así una cantidad ingente de peso corporal. Lo intentó varias veces, pero John nunca consiguió volver a su estado anterior. Todas las veces que intentó perder peso fue un fracaso. La pereza y la gula invadían la vida de John e impedían cualquier tipo de avance. Él no sabe ni el motivo ni el momento exacto en el que ocurrió un clic en su cabeza, pero consciente de que se estaba matando, decidió dar un cambio drástico en su vida. Comenzó a entrenar y a comer como si no hubiera mañana y en un corto periodo de tiempo perdió la friolera cifra de 80 kilos de peso. El bueno de John mostró su espectacular cambio por YouTube, motivando así a miles de personas que estaban en una situación similar. Sin duda, su historia fue muy bien acogida ante la gente, valorando el increíble esfuerzo que puso John en su transformación. Pero yo me quedo con otro mensaje. Se valora mucho el esfuerzo, pero yo me quedo con el mensaje que muestra John. Las consecuencias de la autodestructiva vida que llevaba anteriormente. John, por qué no decirlo muy valientemente, exponiéndose a la opinión pública, sin tapujo alguno, expuso las consecuencias de su anterior vida, las consecuencias finales de su cambio. A pesar de su espectacular cambio y de todo el esfuerzo empleado por John, muestra las consecuencias finales donde quedó una cantidad ingente de piel sobrante, que en cierto modo tapa un poquito el trabajo final del pobre John. John enseña una de las consecuencias más habituales en este tipo de cambios y una de las consecuencias que la gente más se avergüenza o más complejo le genera. Ahora, el bueno de John se plantea dejar al cuerpo una temporada a ver si eso vuelve a su estado, a su sitio. Ganar un poco de masa muscular para rellenar esa piel sobrante. Realmente, chicos, en este tipo de casos prácticamente se puede decir que son consecuencias irreversibles. Normalmente, cuando sobra esta cantidad ingente de piel sobrante, tienen que pasar por cirugía. John es un grande, sobre todo por enseñar sin tapujo alguno lo que a muchas personas le generaría un montón de complejos e inseguridades. Sin duda, el mensaje más bueno del vídeo o del cambio de John es este. Uno, la valentía que implica enseñar las consecuencias de su anterior vida, que obviamente era una vida autodestructiva. Y dos, por mucho esfuerzo que le pongas después, si has estado durante mucho tiempo llevando un estilo de vida autodestructiva, deja consecuencias irreversibles, como este caso. Cantidad ingente de piel que a mucha gente le generaría un montón de complejos. Así que nada, chicos, espero que el cambio de John os haya parecido motivante en cierto modo, os haya parecido curioso y os haya parecido que os ha aportado algún tipo de mensaje de valor. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.